¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar con un nuevo video, así que acompáñenos. Bueno amigos, antes que nada quiero agradecer a toda la banda que me ha ayudado, en este caso ahorita, a la banda que me ayudó a hacer mis stickers, a la buena amiga Jocelyn, que me hizo la impresión de mis stickers, y también al buen amigo Jorge Guerrero, que nos mandó por aquí unos stickers que también él está vendiendo ahorita en los grupos de Facebook, así los encuentran como Jocelyn Alvarado y Jorge Guerrero. La neta, me dio unos stickers así bien chidos, van esos de las Tortugas Ninja en versión Pet Monster. Aquí también vemos a otro de He-Man, y aquí vemos otro de Skeletor, no se alcanzan a ver. Entonces son varias piezas que me dio ahí el buen Jorge, porque es un brother la banda, la neta. Y pues estos también los vamos a estar regalando en los envíos, y también a los suscriptores, y estos también les digo son de Jocelyn. Y pues están muy chingones amigos, ahorita ya tenemos stickers, ahí vamos a estar también regalándolos a los suscriptores. Ya saben, aplíquense con la dinámica, ya lo dejé en el video anterior, para que se ganen un kit con varias cosillas, un cubrebocas, los stickers, unas figuritas y el Blu-ray de Advenience. Entonces ya saben amigos, búsquenlos a ellos con sus productos, también estos stickers chingones, que la neta se rifan, ellos son la banda, la neta. Y pues aquí dejamos un poco de su trabajo, tienen stickers muy chingones, y vamos a ver qué fue lo que conseguimos en esta semana. Vamos a pasar estos de este lado, y vamos a pasarlos también de acá. Y bueno amigos, entre las curiosidades que salió en esta semana, vean, es este llavero de Topper. Por ahí salieron varias piezas, que o miniatura de este formato de Topperware. Entonces este es el clásico juego de, coloca todas las piezas en el diseño que van en el triángulo y todo eso, y este viene aquí adentro con un cuadrito, con su figurita, entonces está muy muy chido, está en buen estado, y este también lo conseguimos en esta semana. Y vamos a ver qué más encontramos amigos. Por ahí también síganme en TikTok, síganme en TikTok banda, y subo fragmentos también de lo que vamos consiguiendo. Y ahí subí este perfume de la Pantera Rosa. Aquí vemos precisamente el diseño, está muy muy chido. Pink Panther, ahí vemos al inspector, a la Pantera Rosa. Esta pieza es de 1986, y está fabricada en España por la marca de perfumes Segura. Está al revés, aquí lo vemos. De la marca de perfumes Segura. Está en muy muy buen estado. Está totalmente todavía con algo de perfume. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Y sí huele ya retro, tiene un aroma así como que de esa época. Entonces esta pieza pues está muy muy chida. Salió con la cajita, que ya es ganancia, y que también esté todavía con líquido. Entonces es algo muy muy chido que haya salido de esta forma. Vamos a ver qué más conseguimos. Bueno amigos, también vamos a ver estos lápices que encontramos de trolls. Vean el diseño de sus pelos bien locos. Y también la litografía del cartón. Vean aquí, están jugando en su columpio. Y están muy muy chidosos. Vamos a ver la parte de acá atrás. Y pues sí tiene licencia aquí. Vemos que dice mechita. No sé si era la dueña o qué onda, pero son esas cosas que tienen historia. Entonces aquí vamos un poco de la descripción. Y que son del año 1991. Es Novelty Inc. Mayday en China. Entonces estas piezas también están chidas, están locuchonas. Y pues estas van yo creo que directamente al grupo de papelería. Vean, vamos a dejarlos aquí. Están totalmente todavía sellados. Unos sobrevivientes más. Y también por acá tenemos este famosísimo Pablo Mármol. De los Picapiedra de vinil. Este sí le dieron como que amor y batalla. Porque por aquí trae unas manchas de pintura, de plumón. A lo mejor lo dejaron ahí al lado de un plumón abierto. Y pues este es totalmente de vinil. Estas piezas también de los Picapiedra. Últimamente pues también se han estado buscando mucho. Y pues aquí vemos que tenía el chuponcito donde tú lo apretabas y chillabas, ¿no? Esta pieza pues no trae marca. No trae registros, nada. Entonces es como que de fabricación nacional de jugueteros. Pero está chida la pose. Está todavía pues en un estado pues más o menos no decente. Pero aceptable ya por el tiempo y por la historia que tiene. Entonces este Pablo también está chido. Y este también salió en esta semana. Y otra figurita que salió es este Gremlin también. Igual ochentero. Lo característico de esta pieza que salió aquí con licencia en México. Pero si tú lo ves trae unos detalles de pintura como que medio chafones. Así como que nada más le embarraron el pincel. Así todo. Pues la verdad mal hecho, ¿no? Pero esta pieza sí tiene licencia. Esta pieza sí tiene licencia por aquí. A ver, no sé si se alcanza a apreciar. Se ven las letras. Y tiene lo que es la licencia de Warner Bros. Igual también en el año, en los ochenta. Entonces esta pieza sí se puede decir que es con licencia y es original. Pero la calidad, la verdad, está muy, muy baja. Y es lo que pasaba con varios juguetes de esa época que se fabricaron en el país. Tenían una, pues encima la calidad a lo mejor en pintura, en plásticos y en terminados. Y por eso parecía que era pirata. No hay veces que hasta los juguetes que sí eran pirata de esa época eran de mejor calidad. Entonces este ya lo mojaron y ya se convirtió en un Gremlin. Y todo feo y todo por acá. Pero fue lo que salió. Vamos a ver qué más encontramos. También lo que me llamó la atención fue esta pequeña cápsula que sacamos, que encontramos por ahí. Y aquí vemos al buen boss. En esa parte cuando van caminando de la tienda del pollo, del hombre pollo. Hacia lo que es los departamentos, otra vez para salvar a Woody. Y está muy chido. Entonces este viene en esta cápsula. Vemos los detalles. Vemos que viene en esta capsulita. Aquí vemos al buen boss. Y vean los detalles. Los detalles para el tamaño. Entonces está muy chido. Entonces viene con esta cápsula. Voy a investigar si hay más piezas. Y este set en qué formato venía. Porque yo lo encontré así. Entonces me llamó mucho la atención. Está muy chido. Vamos a ver qué más salió. Otra piecita así como que con la temática de perfumes y todo ese tipo de cosas ochenteras y noventeras. Es este gato que se llama Toto Lemine. Entonces este por lo que veo es francés. Perdónenme mi francés. Para le bufrancés dice. Entonces este gatito. Este jabón. Está muy chido. Este viene en su caja. Y todavía viene con su papel. Así como papel china. ¿Verdad? Está muy chido. No lo usaron. O sea literal lo tenían ahí guardado. Por aquí tienen unos detallitos. Pero vean todo lo que son los detalles de la garra. El pelaje. La parte de atrás. Trae toda su cola. O sea. Está muy chido. Está muy bonito. Entonces son de esos detalles que. Que pues tú dices en un jabón actualmente. Pues ya no lo ves así. Entonces. Este viene así con su papelito. Y está en muy buen estado. Está muy chido la verdad. El aroma pues sí como que ya se fue perdiendo por el tiempo. Pero pues está muy 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 padre. Entonces este también pues es. Creo hecho en Gran Bretaña. Por lo que estaba checando. Aquí se alcanza a ver. Es hecho en Gran Bretaña. Y pues el año ahorita. Pues no. No se lo alcanzaba. Pero pues de seguro también es el ochentero. Entonces. Vamos a pasarlo. Vamos a volverlo a guardar. Está muy muy chido. Entonces son de esas cosas curiosas. O sea. Tú. Yo bueno. Yo busco juguetes. Pero también estas cosas que uno no ve tan. Tan cotidianamente. Como este jabón de gato. Y el perfume de la pantera rosa. Pues si dices. No manches. Había tantas cosas que te vendían. Dependiendo que era la novedad. O que era la tendencia de caricaturas. O algo así. Entonces está muy chido ahorita. Pues que te venden también el perfume de Barbie. Y por ahí tuve un perfume de Barbie. De Hello Kitty. También tienen perfumes. Entonces todo. Ya saben. Todo es dinero. Todo es comercial. Y lo hacen en un perfume. Y hasta en jabones. Y vamos a checar. Esta última piecita que salió. Y es un reptal. De Rugrats. Está en muy buen estado. La neta. Este reptal. Parece que igual no lo jugaron. No tiene ni un solo raspón. Está en muy buen estado. De pintura. En los ojos también. Está muy chido. Las mandíbulas. Los colmillos también. Y este tiene la función de que mueve y gira totalmente el cuello. Ya saben que reptar también es referente a Godzilla. En esa temática. Pero un poco más tiene. Entonces está muy chido. De estas figuras de reptar. Hay un sinfín de figuras. Hay más grandes. Pequeñas. Peluches. Mochilas. Y un sinfín de cosas. Entonces amigos. Pues esto fue algo de lo que salió. Espero que les haya gustado. Como siempre. El video. Con lo que. Logramos conseguir. Con lo que logramos. Este. Obtener. En la chacha. En los tianguis. Y ya saben amigos. Si les gusta el contenido. Ya saben. Suscríbanse. Denle like. Y aquí también vamos a dejar un poco de nuestros stickers. Ahí. Ya salieron volando todos. Entonces. Ya saben amigos. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos. En el próximo video. Ya saben. Sigan la dinámica. Para que también ustedes. Se puedan llevar. Un poco de lo que nos dieron. De lo que nos compartieron. Nuestros amigos. Que realizan los stickers. Por cierto. Ahí les mando un saludo. También le mando un saludo. A mi amigo Rocco. Que también por ahí. Me dijo que le mandara un saludito. Ya sabes amigo. Ahí estamos. Chido. Y vamos a seguir. Con ustedes. Así que ya saben. Nos vemos. En un próximo video. Bye.